Y así las cosas en San Marcos, quiero comentarle que al menos 20 estudiantes y un policía resultaron heridos a causa de qué? De un enfrentamiento durante una protesta de los alumnos en el magisterio contra el nuevo pensum de estudios de la carrera. De esta manera fue despejada la carretera que conduce de San Pedro, Zacatepec, que es San Marcos, hacia Quetzaltenango, la cual fue bloqueada por los normalistas del justo Rufino Barrio. Ellos no siquiera nos dijeron nada, ellos solo soltaron las bombas agraviendo a compañeras, capturando a compañeras, gente inocente en las escuelas. Luego de ello los estudiantes respondieron de la misma manera, con piedras en mano, palos y todo lo que encontraron a su paso, que en muchos de los casos sirvió para defenderse del gas. Posteriormente a ello la Policía Nacional Civil se retiró del lugar. Mientras tanto los normalistas denunciaban que además del gas, las fuerzas del orden aparentemente utilizaron balas. En el lugar del enfrentamiento se ubican dos escuelas, la de preprimaria y primaria, quienes corrieron con suerte, ya que la reacción de los maestros fue oportuna para evitar intoxicaciones de los infantes. Sin embargo las bombas penetraron a los centros educativos. Estaban cerca de un establecimiento, en donde es una escuela de párvulos y niños pequeños, y empezaron a tirar esas bombas. Las enmiendas del lugar también fueron vulnerables ante el enfrentamiento de los normalistas y la PNC. Nosotros aquí en Chamás somos gente trabajadora, gente luchadora, y ahora por qué surgen estos problemas. Por su parte los mandos departamentales de la Policía Nacional Civil indicaron que la orden fue recibida por el Presidente de la República. Hay mucha gente que necesita trasladarse de un lugar a otro. Este enfrentamiento dejó como resultado 23 personas ya vidas. Mientras tanto cuatro estudiantes normalistas fueron detenidos y puestos a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro Zacatepec. Por una Guatemala en Paz, Whitmer Barrera.